Estimadas y estimados estudiantes de segundo grado de secundaria, agradecemos su presencia en esta sesión correspondiente a la asignatura de matemáticas. En estos días que hemos aprendido de manera diferente, estar en casa ha desarrollado nuestra paciencia y tolerancia y hemos conocido nuevas formas de trabajo colaborativo. Soy el profesor Mario Prieto Hernández y en esta lección les invito a conocer nuevas técnicas, procedimientos y algoritmos para resolver un problema. Acompáñame en esta nueva aventura. En esta sesión resolveremos situaciones problema mediante el planteamiento y resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, utilizando el método de suma y resta o de eliminación. Los sistemas de ecuaciones lineales sirven para codificar relaciones en lenguaje algebraico y a partir de ahí poderlas manejarlas matemáticamente. Esto supone una herramienta muy potente para resolver problemas. Seguramente en las clases anteriores de matemáticas de segundo grado, conocieron varios métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. En esta ocasión estudiaremos el método de suma y resta, este último también conocido como reducción o eliminación. Los invito a reflexionar sobre las siguientes preguntas, mismas que pueden registrar en su cuaderno e ir respondiendo a lo largo de la clase. ¿Cuáles son las condiciones que se deben cumplir los sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas para utilizar el método de suma o resta? ¿Qué se requiere hacer cuando la incógnita a despejar no tiene signos distintos ni coeficientes iguales? ¿Qué procedimientos deben realizar para verificar que la solución obtenida es la adecuada? Estoy seguro que con estas preguntas orientaremos su proceso de aprendizaje. Problema número uno. En una prueba de elección múltiple, se califica con cuatro puntos por cada respuesta correcta y se resta un punto por cada respuesta equivocada. Stephanie responde a 17 preguntas y obtiene 43 puntos. ¿Cuántas preguntas respondió correctamente? De inicio, llamaremos X al número de preguntas respondidas de manera correcta y Y al número de preguntas con respuesta equivocada. La primera ecuación modela de manera algebraica el total de preguntas que responde Stephanie. X más Y igual a 17. La segunda ecuación representa el número de puntos que obtuvo en la prueba Stephanie. ¿Cuántos puntos obtuvo de preguntas con respuesta correcta? ¿Cuántos puntos obtuvo de preguntas con respuesta equivocada? Obteniendo la siguiente ecuación. 4X menos Y igual a 43. Por lo que el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas queda así. La primera ecuación, X más Y igual a 17. Y la segunda ecuación, 4X menos Y igual a 43. Deben tener cuidado al escribir las ecuaciones. Fíjense que, para poder aplicar correctamente el método de suma y resta, los términos con la incógnita X deben quedar acomodados formando una columna vertical, al igual que los términos con Y en el primer miembro de la ecuación. Y en el segundo miembro de la igualdad, los términos independientes o términos numéricos. Ahora resolveremos el sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas planteado, utilizando el método de suma y resta. Paso número 1. Eliminamos a la incógnita Y de la primera y segunda ecuación. Para encontrar la incógnita X, realizaremos una suma vertical. En este problema, los coeficientes de las incógnitas Y son iguales, pero uno es positivo y el otro es negativo. Por lo tanto, podemos eliminarlos desde un principio, porque 1Y sumado con 1Y negativo es igual a cero. Sumamos los términos semejantes con la incógnita X, 1X más 4X, obteniendo 5X. De la misma forma, sumamos los términos independientes o numéricos de la parte derecha de la igualdad. 17 más 43 igual a 60. Ahora despejaremos a la incógnita X. Para poder cancelar el coeficiente de la incógnita X, 5 positivo, usaremos la propiedad del inverso multiplicativo. En este caso, multiplicaremos por un quinto ambos miembros de la ecuación. Al multiplicar un quinto por 5X, tenemos 5 entre 5, igual a 1X, en el primer miembro de la igualdad, quedando la incógnita X despejada. Llevaremos a cabo la multiplicación del segundo miembro de la igualdad, 60 por 1 entre 5, es igual a 12. Ya tenemos el valor numérico de la incógnita X, igual a 12. Ahora, en el paso número 2, eliminaremos a la incógnita X de la primera y segunda ecuación para encontrar la incógnita Y. Para poder eliminar la incógnita X, debido a que tenemos coeficientes diferentes, llevaremos a cabo un producto cruzado. Es decir, el coeficiente 4 multiplicará a toda la primera ecuación y el coeficiente 1 a toda la segunda ecuación. Si se percataron, el 1 multiplicará con un signo negativo a la ecuación 2, ya que para poder eliminar a la incógnita X, debemos tener un término positivo y otro negativo. Para poder eliminar una de las incógnitas, se deben tener signos distintos con coeficientes iguales. En caso de que todas las incógnitas tengan el mismo signo, se busca multiplicar por un coeficiente de signo contrario, para poder obtener la incógnita con el mismo coeficiente, pero con signos distintos. Realizamos la multiplicación del número 4 por la primera ecuación, empezando por los signos. Positivo por positivo es positivo. 4 por 1X igual a 4X. Positivo por positivo es positivo. 4 por 1Y igual a 4Y. Multiplicando los términos numéricos, positivo por positivo es positivo. 4 por 17 es igual a 68. Continuamos con la segunda ecuación. Negativo por positivo es negativo. 1 por 4X es igual a 4X. Negativo por negativo es positivo. 1 por 1Y igual a 1Y. Multiplicando los términos numéricos, negativo por positivo es negativo. 1 por 43 es igual a 43. Realizaremos una suma vertical. Eliminamos los términos con la incógnita X. 4X sumado con 4X negativo es igual a 0. Sumamos los términos semejantes con la incógnita Y. 4Y más 1Y, obtenemos 5Y. Restamos los términos independientes o numéricos del segundo miembro de la igualdad. 68 menos 43 igual a 25. Ahora, despejaremos a la incógnita Y. Para poder cancelar el coeficiente de la incógnita Y, 5 positivo, usaremos la propiedad del inverso multiplicativo. En este caso, multiplicaremos por un quinto ambos miembros de la ecuación. Al realizar el producto del primer miembro de la igualdad, obtenemos 5Y entre 5, que es Y, ya que 5 entre 5 es igual a 1. Por lo tanto, tenemos 1Y igual a Y. Llevamos a cabo la multiplicación del segundo miembro de la igualdad. 25 entre 5 es igual a 5. Por lo tanto, el valor numérico de la incógnita Y es igual a 5. La solución del sistema es X igual a 12, Y igual a 5. Por lo tanto, Stephanie obtuvo 12 preguntas correctas y se equivocó en 5. Llevaremos a cabo la comprobación de nuestro sistema de ecuaciones con dos incógnitas, tomando en cuenta la primera ecuación. 1X más 1Y igual a 17. Sustituimos el valor numérico de X igual a 12 y Y igual a 5, obteniendo 12 más 5 igual a 17. Por lo tanto, 17 es igual a 17. Pasamos a la segunda ecuación. 4X menos 1Y igual a 43. Sustituimos el valor numérico de X igual a 12 y Y igual a 5. 4 por 12 menos 5 igual a 43. 48 menos 5 igual a 43. Por lo tanto, 43 es igual a 43. Consideren la pregunta. ¿Qué se requiere hacer cuando la incógnita por despejar no tiene signos distintos ni coeficientes iguales? Vayan registrando sus respuestas en su cuaderno. Ahora las y los invito a observar el siguiente video, cuyo propósito será resolver problemas utilizando el método de suma y resta, también conocido como el método de reducción. Espero que te encuentres muy bien. Soy el profesor Mario Prieto Hernández y en este video resolveremos un problema de sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas por el método de suma y resta, también conocido como reducción o eliminación. Problema número 2. Mario Van tiene en total 7 vehículos en el garage. Él tiene tanto bicicletas como triciclos. ¿Cuántas bicicletas y cuántos triciclos tiene Mario Van si entre todos suman un total de 17 ruedas? Llevaremos a cabo la resolución de nuestro problema. Lo primero que haremos es darle nombre a las incógnitas. Llamaremos a X al número de bicicletas y a Y al número de triciclos. La primera ecuación queda planteada de manera algebraica por el total de vehículos que tiene Mario Van x más y igual a 7. La segunda ecuación queda planteada por el número de ruedas de cada vehículo. ¿Cuántas ruedas tiene una bicicleta? ¿Cuántas ruedas tiene un triciclo? Por lo tanto, algebraicamente sería 2X más 3Y igual a 17. El sistema de ecuaciones con dos incógnitas queda así. X más Y igual a 7. 2X más 3Y igual a 17. Iniciemos con el paso número 1. Eliminamos a la incógnita Y de la primera y segunda ecuación para encontrar la incógnita X. 1X más 1Y igual a 7. 2X más 3Y igual a 17. Para poder eliminar a la incógnita Y debido a que tenemos coeficientes diferentes, llevaremos a cabo un producto cruzado. Es decir, el coeficiente 3 multiplicará a toda la primera ecuación y el coeficiente 1 a toda la segunda ecuación. Si se percataron, el 1 multiplicará con un signo negativo a la ecuación 2, ya que para poder eliminar a la incógnita Y debemos tener un término positivo y otro negativo. Podemos afirmar que para poder eliminar una de las incógnitas se debe tener signos distintos con coeficientes iguales. En caso que todas las incógnitas tengan el mismo signo, se busca multiplicar por un coeficiente de signo contrario para poder obtener la incógnita con el mismo coeficiente, pero con signos distintos. Realizamos la multiplicación del número 3 por la primera ecuación empezando por los signos. Positivo por positivo es igual a positivo. 3 por 1X es igual a 3X. Positivo por positivo es igual a positivo. 3 por 1Y es igual a 3Y. Multiplicando los términos numéricos, positivo por positivo es igual a positivo. 3 por 7 es igual a 21. Continuamos con la segunda ecuación. Negativo por positivo es igual a negativo. 1 por 2X es igual a 2X. Negativo por positivo es igual a negativo. 1 por 3Y es igual a 3Y. Multiplicando los términos numéricos, negativo por positivo es igual a negativo. 1 por 17 es igual a 17. Realizamos una resta vertical. Eliminamos los términos con la incógnita Y. 3Y menos 3Y es igual a 0. Restamos los términos semejantes con la incógnita X. 3X menos 2X, obteniendo una X. Restamos los términos independientes o numéricos del segundo miembro. De la igualdad, en este caso, 21 menos 17 igual a 4. El valor de la incógnita X es igual a 4. Ahora, en el paso 2, eliminamos a la incógnita X de la primera y segunda ecuación para encontrar el valor de la incógnita Y. 1X más 1Y igual a 7. 2X más 3Y igual a 17. Para poder eliminar a la incógnita X debido a que tenemos coeficientes diferentes, llevaremos a cabo un producto cruzado. Es decir, el coeficiente 2 multiplicará a toda la primera ecuación y el coeficiente 1 a toda la segunda ecuación. Si se percataron, el 1 multiplicará con un signo negativo a la ecuación 2, ya que para poder eliminar a la incógnita X debemos tener un término positivo y otro negativo. Realicemos la multiplicación del número 2 por la primera ecuación, empezando por los signos. Positivo por positivo es igual a positivo. 2 por 1X igual a 2X. Positivo por positivo es igual a positivo. 2 por 1Y es igual a 2Y. Multiplicando los términos numéricos, positivo por positivo es igual a positivo. 2 por 7 es igual a 14. Continuamos con la segunda ecuación. Negativo por positivo es negativo. 1 por 2X igual a 2X. Negativo por positivo es igual a negativo. 1 por 3Y es igual a 3Y. Multiplicando los términos numéricos, negativo por positivo es igual a negativo. 1 por 17 es igual a 17. Realizaremos una resta vertical. Eliminamos los términos con la incógnita X. 2X menos 2X es igual a 0. Restamos los términos semejantes con la incógnita Y. 2Y menos 3Y, obteniendo 1Y negativo. Restamos los términos independientes o numéricos del segundo miembro de la igualdad. 14 menos 17 es igual a 3 negativo. Multiplicamos por menos 1 ambos miembros de la ecuación para cambiar el signo de la incógnita Y. Empezamos con los signos. Negativo por negativo es igual a positivo. 1 por 1Y es igual a Y. Multiplicando los términos numéricos, negativo por negativo es igual a positivo. 1 por 3 es igual a 3. El valor numérico de la incógnita Y es igual a 3. La solución del sistema es X igual a 4, Y igual a 3. Por lo tanto, en el garage de Mario Iván hay 4 bicicletas y 3 triciclos. Para finalizar, llevaremos a cabo la comprobación de nuestro sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Tomando en cuenta la primera ecuación, 1X más 1Y igual a 7, sustituyendo el valor numérico de X igual a 4 y Y igual a 3, obtenemos 4 más 3 es igual a 7. Pasamos a la segunda ecuación. 2X más 3Y igual a 17. Sustituyendo el valor numérico de X igual a 4 y Y igual a 3, 2 por 4 más 3 por 3 igual a 17. 8 más 9 es igual a 17. Por lo tanto, 17 es igual a 17. Queda comprobado el sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. ¡Hasta la próxima! Después de haber observado y analizado el video en donde se llevó a cabo la resolución de una situación-problema mediante el sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, los invito a realizar el siguiente reto. Ejercicio 3. Calcular el valor de las incógnitas X y Y del siguiente sistema de ecuaciones lineales. La primera ecuación, 2X más 3Y igual a 5. Y la segunda ecuación, 3X menos 4Y igual a menos 1. Paso 1. Eliminamos a la incógnita Y de la primera y segunda ecuación para encontrar la incógnita X para poder eliminar a la incógnita Y debido a que tenemos coeficientes diferentes llevaremos a cabo un producto cruzado, es decir, el coeficiente 4 multiplicará a toda la primera ecuación y el coeficiente 3 a toda la segunda ecuación. Si se dan cuenta, en este ejercicio no se requiere multiplicar por un coeficiente negativo, ya que tenemos un término positivo y otro negativo. Realizamos la multiplicación del número 4 por la primera ecuación, empezando por los signos. Positivo por positivo es positivo. 4 por 2X igual a 8X. Positivo por positivo es positivo. 4 por 3Y igual a 12Y. Multiplicando los términos numéricos, positivo por positivo es positivo. 4 por 5 es igual a 20X. Continuamos con la segunda ecuación. Positivo por positivo es positivo. 3 por 3X igual a 9X. Positivo por negativo es negativo. 3 por 4Y igual a 12Y. Multiplicando los términos numéricos, positivo por negativo es negativo. 3 por 1 es igual a 3. Realizaremos una resta vertical. Eliminamos los términos con la incógnita Y. 12Y más 12Y negativo es igual a 0. Sumamos los términos semejantes con la incógnita X. 8X más 9X, obteniendo 17X. Restamos los términos independientes o numéricos del segundo miembro de la igualdad. 20 menos 3 igual a 17. Ahora despejaremos a la incógnita X. Para poder cancelar el coeficiente de la incógnita X, 17 positivo, usaremos la propiedad del inverso multiplicativo. En este caso, multiplicaremos por un diecisietavo, ambos miembros de la ecuación. Al multiplicar un diecisietavo por 17X, obtenemos 17Y. Entre 17 queda 1Y en el primer miembro de la igualdad, quedando la incógnita X despejada. Llevamos a cabo la multiplicación del segundo miembro de la igualdad. 17 por 1 entre 17 es igual a 1. Por lo tanto, el valor numérico de la incógnita X es igual a 1. Ahora, en el paso número 2, eliminamos a la incógnita X de la primera y segunda ecuación. Para encontrar la incógnita Y, 2X más 3Y igual a 5. 3X menos 4Y igual a menos 1. Para poder eliminar a la incógnita X debido a que tenemos coeficientes iguales, llevaremos a cabo un producto cruzado. Es decir, el coeficiente 3 multiplicará a toda la primera ecuación y el coeficiente 2 a toda la segunda ecuación. Si se percataron, el número 2 se le agregó un signo negativo, ya que para poder eliminar a la incógnita X, debemos tener un término positivo y otro negativo. Entonces, siempre que tengas los coeficientes con signos iguales, le agregaremos un signo negativo a cualquiera de los dos números que quedan afuera de las ecuaciones. Realizamos la multiplicación del número 3 por la primera ecuación, empezando por los signos. Positivo por positivo es igual a positivo. 3 por 2X igual a 6X. Positivo por positivo es igual a positivo. 3 por 3Y igual a 9Y. Multiplicando los términos numéricos, positivo por positivo es igual a positivo. 3 por 5 es igual a 15. Continuamos con la segunda ecuación. Negativo por positivo es negativo. 2 por 3X igual a 6X. Negativo por negativo es positivo. 2 por 4Y igual a 8Y. Multiplicando los términos numéricos, negativo por negativo es positivo. 2 por 1 es igual a 2. Realizaremos una suma vertical. Eliminamos los términos con la incógnita X. 6X más 6X negativo es igual a 0. Sumamos los términos semejantes con la incógnita Y. 9Y más 8Y, obteniendo 17Y. Sumamos los términos independientes o numéricos del segundo miembro de la igualdad. 15 más 2 igual a 17. Ahora despejaremos a la incógnita Y. Para poder cancelar el coeficiente de la incógnita Y, 17 positivo, usaremos la propiedad del inverso multiplicativo. En este caso, multiplicaremos por un diecisieteavo, ambos miembros de la ecuación. Al multiplicar por un diecisieteavo por 17Y, obtenemos como resultado 1Y en el primer miembro de la igualdad, quedando la incógnita Y despejada. Llevamos a cabo la multiplicación del segundo miembro de la igualdad. 17 por 1 entre 17 es igual a 1. Por lo tanto, el valor numérico de la incógnita Y es igual a 1. La solución del sistema es X igual a 1, Y igual a 1. Para finalizar, llevaremos a cabo la comprobación de nuestro sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Tomando en cuenta la primera ecuación, 2X más 3Y igual a 5. Sustituimos el valor numérico de X igual a 1 y Y igual a 1. 2 por 1 más 3 por 1 igual a 5. Obteniendo 2 más 3 igual a 5. Por lo tanto, 5 es igual a 5. Pasamos a la segunda ecuación. 3X menos 4Y igual a negativo 1. Sustituimos el valor numérico de X igual a 1 y Y igual a 1. 3 por 1 menos 4 por 1 igual a negativo 1. Obteniendo 3 menos 4 igual a negativo 1. Por lo tanto, negativo 1 igual a negativo 1. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!